Lo que se pretende con la implantación de las cubiertas vegetales en el olivar es crear unos olivares más sostenibles, evitando la dependencia con otros productos que se le tengan que aportar como sustituto y con mayor capacidad de adaptación de los olivares a esas condiciones que tienden a ser desfavorables. Hemos dividido la finca en tres parcelas de siembra, una zona alta, una zona media y una zona baja y otra zona blanca, que es donde teóricamente debería crecer solo la vegetación arbense, que crece de forma espontánea en el olivar. Como son especies que no se habían utilizado antes en cubiertas vegetales, pues para ver el nivel de respuesta que pueden tener para futuras experiencias en otros olivares. En los ensayos que estamos realizando tratamos de medir el grado de cobertura que han alcanzado las cubiertas en las distintas zonas. Para ello realizan 10 transectos en cada zona y cada transecto tiene una longitud aproximada de 10 metros, en el cual vamos haciendo mediciones cada 10 centímetros. En estas mediciones vamos anotando el número de especies que hay y sobre todo la altura que han alcanzado. Las especies que mejor están respondiendo, sobre todo, son los medicados. Estos datos se van anotando y posteriormente serán analizados en un gabinete. Han generado bastante cobertura, se ha conseguido evitar la pérdida de suelo y favorecer el ciclado de nutrientes y enriquecer el suelo en nitrógeno y otros elementos que son fundamentales para su funcionalidad. Estos datos se van anotando. Gracias por ver el video.